Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Hoy vamos a hacer una receta de las tradicionales, de las que no hay que perder. Vamos a ponernos el delantal para hacer unos deliciosos higaditos y corazones de pollo que salen espectaculares. Vamos a por ello. Tengo mis higaditos y los corazones y estos vienen bastante limpios, pero aún así los vamos a limpiar un poquito más. El hígado suele venir algunas veces con la bolsita de bilis, que se ve como un colorcito verde. Eso hay que tener mucho cuidado de no romperlo porque si no va a amargar nuestro hígado. Y de lo que tenemos que hacer es, pues, quitar estos hilillos, ¿vale? Hay gente que no le molesta y no los quita, pero tendríamos que quitar lo que sería la grasita. Tanto en el hígado como en el corazón. El corazón, ya os digo, que está bastante limpio y normalmente se corta. Me hubiera gustado que hubieran estado peor para haberos enseñado, pero bueno, se corta lo que sería la parte de aquí y la pielecita, que suele llevar una pielecita, se quita. El corazón lo abriremos por la mitad. Le daremos un corte y lo abriremos así por la mitad. Y el hígado, pues, lo cortaremos en trocitos. Los hemos troceado, lo ponemos en agua y un chorrito de vinagre. Aquí los vamos a tener dos minutillos, cinco minutos, para que se nos limpien bien. Mientras limpiamos con el vinagre, los hígadicos y los corazones, vamos a cortar una cebolla, no muy grande, pero tampoco chiquita, y aquí cuatro dientes de ajo, estos sí, grandecitos. Les echaremos un poquito de sal y los vamos a majar en el mortero. Eso, o cortarlos finitos. Pasado esos cinco minutos, mirad cómo se nos pone el agua, lo vamos a enjuagar bien. Ahora en una sartén pondremos chorrito de aceite, calentamos y pocharemos nuestra cebollita, lo primero de todo. Voy a bajar el fuego para que no se me queme. Y vamos a pocharla un poquito. Cuando la cebolla nos haya cambiado de color, que se nos ha puesto como transparente, vamos a agregarle el ajico. Y los hígadicos enseguida, o sea, revolvemos un poquito. Ahí, y enseguida vamos a echarle los hígadicos y corazones. Entonces, tened en cuenta que nos quedará algo de caldo, vamos a intentar no cogerlo, porque al haberlos lavado, pues nos va a salir un poquito de agua. Ese agua no la vamos a echar en la cocción, ¿vale? ¿Veis que queda un poquito? Pues eso no lo echamos. Lo revolvemos un poquillo. Una vez se nos hayan sellado, también nos van a cambiar de colorcito, le vamos a añadir un vaso de vino blanco. Añadimos el vasito de vino blanco. Vamos a dejar que se nos evapore ese alcohol un poquito. Vamos a echarle, yo voy a echarle tres hojitas de laurel, pero porque son pequeñitas, y no con una o dos. Eso ya, el gusto, como a vosotros os vaya el laurel, ¿vale? Vamos a ponerle también un par de cucharadas de tomate. Del de conserva, no del frito, porque ese es muy dulzón. Vamos a ponerle un poquito de sal, no echéis demasiada porque después ya sabéis que se nos puede salar, porque nos va a reducir, ¿vale? Y un poquito de pimienta, que esto siempre lo podemos agregar después. También le vamos a poner un poquito de pedacil. Si tenéis fresco, mejor, si no, pues como yo, seco. Revolvemos un poquito y vamos a dejar, como os digo, vamos a subir un poquito el fuego para que no se evapore ese alcohol. También le voy a echar un poquitico de colorante, o en su defecto podéis echarle también colorante alimentario, o un poquito de cúrcuma para darle otro colorcillo, ¿vale? Muy poquito. Ahí. Y que se nos vaya yendo ese líquido para que se nos vaya haciendo, no le deis muy fuerte, lo le doy para que me coja, ahora lo bajaremos, ¿vale? Para que se nos vayan haciendo los higaditos y se nos rebuzca y se nos haga una salsita. Y le echaremos un poquito de comino, pero poquito, porque el comino es un poquito invasivo, ¿vale? Entonces le da un gusto muy rico, pero si nos pasamos podemos estropear el plato. Así que echar un poquito, probáis, igual que hacemos con la sal y con la pimienta. Ya, han pasado 10 minutos, 12 minutos más o menos, y esto ya lo voy a dejar así, con un poquito de salsa, pero no en exceso. Y ya estaría hecho. Si lo tenéis que probar, por si acaso, ¿vale? Si igual necesite un poquito más de cocción, si necesita un poquito más de cocción, le añadís un poquito de agua y hacéis el mismo proceso. Yo ya lo voy a apagar y lo vamos a presentar. Ah, y antes de terminar, probad lo que os he dicho, de sal, de comino, si le habéis echado, de pimienta, lo que os haga falta. Yo le he echado una cucharadita, una cucharada que era de sopera, más de tomate. Bueno, yo ya lo he puesto en una cazuelica, porque guarda un poquito más el calor. Parece que hay poca cantidad, pero no os equivoquéis. No os he dicho antes lo que había puesto de gádicos y corazones, había una cantidad de medio kilo. Por eso, como podéis ver, parece poco, pero hunde. Bueno, nos vamos a la mesa, que me esperan. Riquísima receta, súper fácil y rápida de hacer y que merece muchísimo la pena. Espero que os haya gustado y, por supuesto, veros en el próximo vídeo. Un besito, nos vemos. Chao.